A partir de este momento, abandonamos la parte más discursiva, filosófica, si quiere usted llamarla así, del curso, y comenzamos la parte más práctica del mismo. Esta parte práctica, en la que vamos a construir modelos concretos de fenómenos sencillos, contendrá siempre una base de formulación matemática, más teórica, y otra, totalmente aplicada de implementación informática de la simulación para cada modelo, usando la herramienta EasyJava Simulations, como ya veremos. La formulación teórica que discutimos en este vídeo es necesaria, pues ayuda a distinguir claramente las partes de un modelo y a clasificar los tipos. No obstante, dado el carácter eminentemente práctico de este curso, y con el fin de facilitar la comprensión de lo que sigue a estudiantes de diversas disciplinas, relajaremos en cierta medida el rigor matemático de nuestra exposición. Los estudiantes que sean muy matemáticos nos sabrán disculpar. Utilizando el diagrama de bloques esquemático que discutimos en el vídeo de clasificación de modelos, podemos explicar mejor el proceso de formulación del modelo. Recordemos que el primer paso en la formulación del modelo matemático consiste en determinar las variables y las unidades que describen el sistema. Así, comenzamos asumiendo que el estado del sistema puede especificarse de forma completa mediante un cierto vector S, donde cada una de sus componentes puede ser algún valor numérico. Típicamente eso ocurre en los modelos discretos y en los continuos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias. O también puede ser un objeto matemático más general, como por ejemplo una función, como ocurre en los modelos continuos basados en ecuaciones en derivadas parciales. Además, según que el modelo sea estático o dinámico, las componentes del vector de estado, estas S sub J, se trate del objeto matemático de que se trate, pueden ser, respectivamente, constantes o variables en el tiempo. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Además del modelo de Malthus, que veremos en detalle más adelante en este mismo vídeo, otro ejemplo de modelo discreto podría ser una configuración de un circuito eléctrico con n mallas, siendo las variables de estado las intensidades de corriente en cada malla cuando se aplica al circuito una diferencia de potencial determinada. Un ejemplo de modelo continuo sería un muelle que oscila con una masa en un extremo y sujeto a la pared por el otro. El vector de estado vendría dado por la posición y la velocidad de la masa en un momento determinado de tiempo, y variando con él porque se trata de un modelo dinámico. Finalmente, un ejemplo de modelo continuo con variables de estado más sofisticadas puede ser una cuerda tensa de longitud L, sujeta en sus extremos y a la que se le permite vibrar. En este caso, las variables de estado serían la función y de x y t, que da la deformación vertical instantánea de la cuerda, para todo valor de x entre 0 y L. Y la función derivada parcial de y respecto del tiempo, igualmente función de x y t. Como vemos, ambas componentes del vector de estado son funciones reales de la variable real x para un valor dado de t. Y de nuevo variando con él, ya que se trata también de un modelo dinámico. En la práctica, al crear modelos que finalmente se tienen que convertir en programas que se ejecutan sobre una computadora, es bastante habitual no limitarnos a variables numéricas o a funciones, y usar también otros tipos de variables adicionales, tales como variables booleanas, es decir, que pueden tomar solamente los valores verdadero o falso, variables de tipo texto, que contengan descripciones en lenguaje natural del sistema, o en general, cualquier otro tipo de objeto que caracterice al sistema, como por ejemplo, colores o colecciones de posibilidades, como los palos de una baraja, o asociaciones cualesquiera de los tipos anteriores, por ejemplo, pares de números de distinto tipo, una estructura que incluya un número y un color, o el par formado por un palo y un número para determinar una carta en una baraja. Además, en la programación por ordenador, en los cálculos y algoritmos que escribiremos, no intervienen explícitamente las unidades de las variables, por lo que no haremos mención a las mismas en lo que sigue. Aunque siguen siendo importantes, sobre todo a la hora de documentar un modelo. No lo olvide. Del mismo modo, y volviendo al diagrama de bloques, necesitaremos un vector de variables de entrada. Ya sabe, parámetros, variables independientes y entradas externas, pero que probamos todas juntas en el vector i. Y finalmente necesitaremos también otro vector para las variables de salida, o. Podemos, por supuesto, hacer las mismas consideraciones que antes se han hecho para el vector de estado s respecto de los conjuntos en los que toman sus valores las componentes de los vectores de entrada y salida. Una vez determinados los vectores de variables del sistema i, s y o, el segundo paso de la formulación del modelo, consiste en conocer las ecuaciones, fórmulas o algoritmos que relacionan estas variables. Es decir, la traducción matemática o algorítmica de las flechas del diagrama. Las relaciones entre las variables de un sistema pueden ser muy intrincadas. Por ello, intentar escribir de una forma compacta una expresión que contenga todas las formas posibles de relación es un objetivo demasiado ambicioso. Sin embargo, vamos a intentarlo. Eso sí, relajando un poco el rigor matemático. La expresión más genérica que podemos escribir para formalizar las relaciones entre las variables sería algo así como esta igualdad. O, si se prefiere distinguir cada una de las flechas del diagrama, el par de igualdades siguiente. Los corchetes en estas expresiones significan que estas relaciones no son necesariamente relaciones funcionales tradicionales, sino expresiones que reflejan simplemente cualquier relación entre las variables del sistema que se nos ocurra, en base, claro está, a las leyes que rigen en el sistema estudiado. Para simplificar un poco la nomenclatura en las discusiones que siguen y para seguir la costumbre que se usa en la práctica, aunque se mantengan en la cabeza bien claros los diferentes tipos de variables y el papel que juega cada uno de ellos en el modelo, se suele agrupar los tres vectores y, s y o en un único vector de variables, que denominamos x. Solo cuando sea preciso distinguir los tipos de variable, entrada, estado o salida, recuperaremos la notación y, s y o. Así, finalmente, tras esta simplificación de nomenclatura, los modelos quedan determinados matemáticamente por el par formado por el vector de variables y la expresión que relaciona todas las variables del sistema entre sí. Por otra parte, en todos nuestros modelos buscaremos expresar esta relación implícita entre las variables mediante una o varias relaciones explícitas de esta forma, que nos permitirán calcular en cada momento las variables desconocidas a partir de las que sí conozcamos. Así pues, idealmente, el conjunto formado por estas variables y estas expresiones explícitas completaría la formulación matemática del modelo. Vamos a desarrollar un ejemplo concreto para ilustrar mejor estas ideas, a partir del modelo de Malthus para el crecimiento de las poblaciones. Para formular matemáticamente el modelo de Malthus, consideramos como variables de entrada del modelo las siguientes. P sub i, la población inicial en el año que estamos considerando como año cero, esta será una entrada del sistema, k, la constante de crecimiento de la población, que será un parámetro, y además, en fenómenos intrínsecamente dinámicos como es este, el tiempo aparece de manera natural como una de las variables del sistema. Así pues, tenemos el vector de variables de entrada i, dado por esta tripleta, donde las variables de entrada son, como decimos, n, el año en que se conoce la población, una variable independiente, p sub i, la población inicial en el año cero, y k, la constante de crecimiento anual de la población. Por otra parte, el estado estaría determinado únicamente por p, la población medida en el año en curso. Finalmente, el vector de salida es el par n, p, que nos permite conocer el año y la población actuales. Con este par, o mejor, con varios valores de este par, lo normal es que queramos mostrar una tabla o un gráfico de la evolución en el tiempo de la población. Si ponemos todas las variables de este modelo en un único vector, x, tenemos finalmente esta expresión para x. Ahora, respecto de la relación entre las variables, el modelo de Malthus se reduce básicamente a establecer la condición inicial y la recurrencia que permite conocer la población de un año determinado a partir de la población en el año anterior. En el transcurso de la vida de un modelo formulado de forma dinámica, como hemos hecho, es decir, durante su ejecución como simulación mediante un programa informático, podemos distinguir dos situaciones diferentes en las que debemos aplicar las relaciones existentes entre las variables. En primer lugar, la inicialización del modelo, es decir, el cálculo del estado inicial en el instante n igual a cero a partir de las variables de entrada. Esto lo hacemos en este modelo mediante esta igualdad. Esto lleva al modelo a un estado válido, donde hemos calculado correctamente o conocemos todas sus variables. Entrada, estado y salida al inicio de la simulación. Y la segunda de estas situaciones, que es la provocada por la posterior evolución del modelo, que consiste en calcular los nuevos valores de las variables de estado conforme el tiempo n aumenta. En nuestro caso, esto se resuelve aplicando la iteración p igual a k por p. Esta igualdad no debe tomarse como una ecuación, sino como una forma, una instrucción para actualizar el valor de p al producirse un incremento de un año en el tiempo. Esto completaría la formulación del modelo de poblaciones de Maltus. Este modo de proceder, distinguir entre inicialización y evolución, permite crear una simulación dinámica que se va ejecutando ante nuestros ojos, de modo que podemos inicializar el modelo al principio de la simulación e ir ejecutándolo paso a paso, aplicando las ecuaciones de evolución y leyendo las variables de salida para, por ejemplo, ir construyendo un gráfico con ellas conforme el tiempo va avanzando. Este es un modo de proceder que nos parece especialmente atractivo para formular e implementar modelos dinámicos y es el que afavoreceremos en los ejemplos de este curso. Es también la aproximación a la simulación que sirve de base a la herramienta de modelización que utilizaremos.